Vengo ante ti Señor, con el alma destrozada Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación, prometida en tu palabra Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza Señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más